Hoy te doy gracias, Señor, porque me has dado tanto amor. En la vida nada me faltó, siempre estuviste a mi lado como mi pastor. Tribulaciones pasé, pero tú siempre estuviste conmigo. Y bajo la tempestad me protegiste con tus manos. Tribulaciones pasé, pero tú siempre estuviste a mi lado. Y bajo la tempestad me protegiste con tus manos. Aleluya, bendito es el que viene en el nombre de Jesús. Sé que algún día partiré, pero estaré muy feliz. De haber cumplido en la vida mi misión. Estaré esperando a que llegue el día para mi perdón. Tribulaciones pasé, pero tú siempre estuviste conmigo. Y bajo la tempestad me protegiste con tus manos. Tribulaciones pasé, pero tú siempre estuviste a mi lado. Tribulaciones pasé, pero tú siempre estuviste a mi lado. Y bajo la tempestad me protegiste con tus manos. Aleluya, bendito es el que viene en el nombre de Jesús. Tribulaciones pasé, pero tú siempre estuviste a mi lado. Tribulaciones pasé, pero tú siempre estuviste a mi lado.